En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por este nuevo día y con humildad reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Conjunturas y tuertanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Palabra, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos. De modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que acabamos de escuchar nos invita a centrar nuestra mirada nuevamente en la misión de Cristo, en la misión de nuestro Señor, que es esa misión religiosa, esa misión espiritual de ir en búsqueda de los pecadores. Y cuando decimos pecadores nos referimos a todos. Es verdad que hay muchas variantes de pecadores. No es lo mismo alguien que roba que alguien, por ejemplo, que mata. Alguien que miente con alguien que maltrata. Pero el Señor se acerca a todos. Y se acerca a todos no para que el pecador siga pecando, sino que para que por su amor se sienta, se siente amado, se sienta querido por Dios, se sienta consolado y por ese amor de Dios busque la conversión de sus pecados. Se aleje del pecado. Busque la misericordia de Dios y pueda volver la paz del corazón. Esto nos tiene que llenar a cada uno de nosotros de esperanza. Siento conscientes, pues no somos Dios, no somos perfectos. Tristemente, desde que entró ese pecado original en el corazón del hombre, hay trigo y cizaña en nuestro corazón. Y en muchas ocasiones, nos puede la tentación, nos puede el pecado y caemos en ella, alejándonos de Dios. Pero tenemos que recordar, una vez más, que no hay ningún pecado, por más grande que sea, por más que pese nuestro corazón, que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Que el amor de Dios no nos invite a dar una nueva oportunidad. Y por eso, en primer lugar, tenemos que ser humildes. Tenemos que tener un corazón sencillo para que reconozcamos que para combatir el mal, que para combatir las tentaciones, no valen solamente nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de los sacramentos y necesitamos acudir con humildad para que nos transformen. Porque, de otra manera, es automáticamente caer en la soberbia. Si piensas que tú solo, con tus fuerzas, con tu voluntad, vas a salir adelante de aquel pecado que te hace caer, estarás equivocando. Estarás equivocando. Porque el demonio también tiene poder, no es todopoderoso, pero tiene poder para hacerte caer, para presentarte las tentaciones. No confíes en tus fuerzas, confía en la gracia de Dios. Ten voluntad, claro, para volver a empezar a alejarte del pecado, tener una vida de oración. Pero confía en la gracia de Dios, que Él sea el que te ayude siempre a dominar las tentaciones del pecado. Dios sabe nuestras debilidades y por eso nos invita a que le dejemos entrar en nuestro corazón y tenemos que hacerlo, vuelvo a repetir, con esa humildad de corazón. En segundo lugar, debemos de aprender a tener esta mirada misericordiosa de Cristo hacia nuestro prójimo. Porque si nosotros necesitamos del perdón de Dios, si nosotros tenemos humildad de que a veces nos puede el pecado, así también nuestros hermanos, así también nuestro prójimo. Y no podemos tener otra actitud que no sea la de Cristo, la de también una mirada misericordiosa, la de ver a cada hombre como una criatura de Dios, amada por Él, como un hijo de Dios, amado por Él. Y que por lo tanto nosotros, en lugar de ser, de juzgar o de apartar a esas personas de nuestra vida, pues tenemos que ayudarlos con nuestro amor, que es el amor de Dios, a encontrar un camino de conversión, a que se acerquen a pedir perdón, a que se acerquen a acoger la misericordia de Dios. No podemos tener una actitud soberbia, que critique, que juzgue, que etiquete, esta persona no tiene solución, esta persona es un desperdicio, esta persona es alguien totalmente nociva en la sociedad, que no tiene cabida ya en la sociedad, que se tiene que perder y nosotros mismos excluir a todas estas personas. Cristo ha venido a todos los pecadores, como os he dicho, y hay pecadores de muchas variedades, no es lo mismo uno que otro, pero Cristo vino a todos, y la mirada nuestra para con el prójimo también tiene que ser así, sed misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Intentemos, por lo tanto, que así como nosotros acogemos la misericordia de Dios, así también nuestros hermanos. Aunque sea el pecado grande, Cristo ha venido por todos, ha muerto en la cruz por todos, y no podemos privar a nadie de la misericordia de Dios, ni por nuestros juicios, ni por nuestra mala actitud. Al contrario, que el amor de Dios que transforma nuestro corazón, sea también ese amor el que llegue al prójimo a través de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos como Él, a invitar a todas las personas a que se alejen del pecado y se encuentren con Cristo, que es la verdadera felicidad. Que el Señor nos ayude, que así sea. elevamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos por la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que todos tengamos ese anhelo de santidad. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por todas aquellas personas que cuidan de los enfermos, por todas las personas que están padeciendo. Roguemos al Señor. Por aquellas personas alejadas de Dios, y también por los que son perseguidos a causa de su fe, para que Dios, que desea consolarnos, acompañarnos, consuele a todos. Roguemos al Señor. Continuamos pidiendo por los políticos, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes, para que siempre sean a favor de la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta su muerte natural. Roguemos al Señor. Por todas las personas que nos piden oraciones, y por cada uno de nosotros, para que, acogiéndonos a la misericordia de Dios, también estemos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Regresamos. 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 Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de María Luisa y Eduardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo Santo y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los esposos, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 La luz daba el pueblo de noche a lucras, Madre, la luz daba el pueblo de noche a lucras, No te da luz presencia al viente sin meridiano ni frontera. Vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Luz que te entrega, luz que te llega. Luz que te entrega, a tu busca va el pueblo de noche a lucras, Madre, la luz daba el pueblo de noche a lucras, Madre. Y vio el desierto y desbellano, Luz que tu gloria a las arenas. ¡Gracias por ver el video! Oremos. ¡Gracias! Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. ¡Gracias por ver el video! Y después de este destino, muéstranos a Jesús, fruto bendito de la vivienda. ¡Oh, Clementísima! ¡Oh, Piedosa! ¡Oh, Dulce Siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!